¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Quiero seguir durmiendo. Voy a tomar leche y a dormir. Después de las carreras, siempre es bueno ir a descansar. ¿De dónde saldrá ese ruido? Hay que averiguar. El ruido parece que viene desde este armario. ¡Fantasma! ¡Gregorio! ¡Hay un fantasma en mi armario! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Hay un fantasma aquí en mi armario! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Abre, por favor! ¿Qué pasa, McQueen? ¿Por qué no estás durmiendo? ¡Gregorio! ¡No puedo dormir porque hay un fantasma en mi casa! ¡Espera un momento! ¡Voy a cambiarme y regreso! ¡Gregorio! ¡Sólo date prisa! ¡Necesito dormir un poco! ¡Mañana tengo una importante carrera! ¡Oh, McQueen! ¡Y tu problema! ¡No pude esperar hasta la mañana! ¡No, Gregorio! ¡No! ¡Mañana tengo una importante carrera! ¡Está bien! ¡Enséñame dónde está el fantasma! ¡Uy! ¡Es primera vez que veo un fantasma pequeño! ¡Pero! ¡Pero que da mucho miedo! ¡Aquí! ¡Aquí, Gregorio! ¡En ese armario está el fantasma! ¡Tranquilo, tranquilo, McQueen! ¡Ahora mismo voy a revisar! ¡Oh! ¡Creo que en vez de mi pistola he traído el paraguas! ¡Oh! ¡Creo que yo mejor me escondo! ¡No importa! ¡Vamos a ver qué hay en ese armario! ¡Oh! ¡¿Por qué no me dejan dormir?! ¡Ja, ja, ja! ¡Vieron! ¡Es un pequeño, pequeño fantasmita! ¡Pero si quieres dormir, ¿por qué hace ruido?! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Oh! ¡Ese no soy yo! ¡Es el armario que está muy, muy viejo! ¡Oh! ¡De verdad que es un ruido! ¡Muy, pero muy feo! ¡Pero tan solo! ¡Hay que arreglarlo! ¡Mad Queen! ¡Trae un poco de aceite! ¡Ahora mismo, Gregorio! ¡Muchas gracias, Mad Queen! ¡Ahora mismo lo vamos a arreglar! ¡Ahora sí, Mad Queen! ¡Ahora sí, Mad Queen! ¡No te embolizará ni un ruido más! ¡Ya está todo arreglado! ¡Muchas gracias, Gregorio! ¡Muy buenas noches, fantasmitas! ¡Y a ti también! ¡Muy buenas noches, Mad Queen! ¡Y muy buenas noches para ti, Gregorio! ¡Oh! ¡Y con ustedes, amiguitos! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós, adiós! ¡Muchas gracias, Mad Queen! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias